Hola de nuevo amigos del canal, seguimos con nuestro ciclo de sagas y si hemos dejado atrás nueve películas de Star Wars y tres de Regreso al Futuro, de la cual os comentamos que habíamos disfrutado muchísimo revisionándola y hablando de ella, hoy nos adentramos en una también de nuestras sagas favoritas que vamos a disfrutar más si cabe. Seguimos un poquito más, nos adentramos en el universo de Tolkien, nos adentramos en la Tierra Media. Hoy empezamos con El Señor de los Anillos, hoy La Comunidad del Anillo, como siempre, con Isan Vallés y Dani Ruiz en La Guardia del Titán. Pues el estreno de La Comunidad del Anillo es algo que seguramente voy a recordar para el resto de mi vida. Me acuerdo con quien fui, me acuerdo de la sala en la que estuve, me acuerdo en los asientos donde me senté, me acuerdo absolutamente de todo y me acuerdo de aquellas casi tres horas que me dejaron absolutamente alucinado como fan de toda la literatura de Tolkien, pues estar ahí dentro, estar dentro de sus libros, que es lo que consiguieron Peter Jackson, Frank Walsh y Fibildé Boyens, pues me pareció absolutamente increíble. Los que habíamos leído el libro, o los libros, siendo adolescentes o más jóvenes, en mi caso a mí, la película me pilló. Siendo adolescente, gracias a mi madre y a la biblioteca pública, había tenido en las manos ya el libro de Tolkien, Señor de los Anillos. Imaginaos el impacto que tuvo entrar, como dice Isan, a la sala de cine y ver esa auténtica maravilla que fue El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, porque tendremos que hablar de ella como película, tendremos que hablar de ella, evidentemente, como hacemos siempre, de lo que supuso para nosotros, de lo que ha supuesto para la cultura popular, pero Isan, creo que también hemos de remarcar en esta ocasión, que es una adaptación difícilmente superable, porque clava aquello que tiene que mostrar, clava aquello que no tiene que mostrar, es decir, es capaz de separar un poquito la paja del grano, es capaz de dejar atrás aquello que a lo mejor no va a ser tan trascendente en la trama, y que evidentemente hemos visto que muchos fans acérrimos se quejaron en su día, siguen quejando, es que Tom Bombadil... Bueno, ya, pero si queremos adaptar literalmente todo el libro, no nos vamos a tres películas de cuatro horas cada una, nos vamos a una serie más a la que El Juego de Tronos. Y aquí, no sé si estás de acuerdo conmigo, Isan, Peter Jackson, Philippa Boyens, efectivamente Frank Walls, clavan no solo la puesta en escena, de la que hablaremos ahora, sino también de cómo adaptar la obra de Tolkien al cine, que no era fácil. Muchos vivos merecerían la muerte, y algunos que mueren merecen la vida. ¿Podrías dársela tú, Frodo? Sí, sí, absolutamente. Yo de la trilogía de El Señor de los Anillos y de la comunidad del anillo en el momento en que la vi, siempre dije, y digo lo mismo, que seguramente tiene sus más y sus menos, que puedes decir, bueno, por aquí podría haber cambiado esto, podría haber cambiado el otro, pero antes, en el erial en el que existía en el mundo audiovisual Tolkien, yo creo que es absolutamente perfecto, que jamás podríamos haber imaginado una adaptación mejor, partiendo de cero, como prácticamente partían Peter Jackson y compañía, más allá de ilustraciones de Alan Lee, de John Howe, de Hildegrán, y de un montón de artistas buenísimos, pero que bueno, eso había que pasarlo al cine, y tengo que decirlo yo esto, y evidentemente lo pasaron con un prólogo, y menudo prólogo, porque lo siento mucho, a mí los prólogos no me gustan, pero 5.000 años de historia, hay que resumirlos de alguna manera, y en esta película se resumen de una manera espectacular. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Vemos dos cosas que no le gustan a Islan, que es un prólogo, y luego un malo con wifi, porque cuando cae el anillo único y cae Sauron, caen todos los orcos, pero la película es tan grande, es tan gigante, está tan bien hecha, hay tanto cariño puesto en ella que se lo perdonamos, se lo perdonamos prácticamente todo, pero es que, siendo honestos, no hay mucho que perdonar a Peter Jackson, para mí es una de esas tormentas perfectas de las que hemos hablado en alguna ocasión, porque el reparto se ve implicado al 100%, fue un trabajo titánico, como dicen en esos maravillosos making-offs que podemos ver en esa edición especial, en ese pedazo de caja en Blu-ray que tenemos, como dicen los mismos actores y actrices, fue renunciar a casi tres años de su vida para dedicarlos al proyecto, y se nota, se nota un conocimiento prácticamente enciclopédico de la obra de Tolkien, de todo el equipo de producción, se nota que hubo una implicación brutal a la hora de hacer efectos prácticos, efectos especiales, las producciones gigantescas se hicieron edificios, las famosas ya maxituras, esas miniaturas que no lo son tanto, del equipo de Peter Jackson, hay un nivel de producción, que yo no sé si se ha dado después en alguna película o en alguna trilogía, como se hizo aquí en El Cielo de los Anillos, para explicarnos en esta comunidad del anillo, esa historia del anillo único y ese camino que va a iniciar Frodo al frente, porque no nos equivoquemos, quien capitanea el equipo, no deja de ser Frodo el portador del anillo para intentar destruirlo, y nos vamos a ver encaminados a una epopeya gigante, con nuestro queridísimo Gandalf, con Gimli, con Legolas, con Aragón, con los cuatro hobbits, y por supuesto, con un Boromir, con un Sean Bean, que aunque la iba a liar un poquito, al final acaba como tiene que acabar, que es redimiéndose, y por cierto, todo ello acompañado, que esto también lo ponemos mucho en valor, de una banda sonora, que es no solo historia del cine, sino para mí, historia de la música. Exactamente, Howard Shore, realmente, lo que está absolutamente aquí, como dices tú, es una tormenta perfecta, con diferentes pilares, esta mesa tiene más patas, que, en fin, no se me ocurre nada que tenga muchísimo en pies, podríamos decir, y todos son perfectos, el cast, el compositor, los guionistas, el director, pero es que además, una cosa que no conocíamos, que es Hueta, que es quien realizó los efectos especiales, pero también los vestidos, pero también las maxituras, como tú comentas, pero también los decorados, y claro, estar ahí dentro, viendo esa película, y ver Rivendell, reconocer Rivendell, reconocer Amonghen, reconocer la comarca, esa preciosa comarca que hoy en día todavía conservan en Nueva Zelanda, reconocer todos esos lugares, percibir un poquito de Minas Tirith, cuando Gandalf va a buscar información sobre el anillo único, en fin, una auténtica locura, todo lo que se hizo también en Hueta, y bueno, pues es que por más, por más que veo esta película, más detalles me fijo lo bien elaborado que está, y lo que tú comentabas, ¿no? Lo bien que sabían que lo estaban haciendo, porque documentaron cada puntada de hilo de cada uno de los trajes, de cada uno de los extras. Brutal, como bien dice Islan, de hecho, en esa edición especial en Blu-ray, llegas a disfrutar más todo el material extra, de cómo se hizo, que prácticamente las películas, que es una auténtica barbaridad, pero además es que vemos a un reparto que se lleva bien, que encaja perfectamente, que se implica, que se ayuda. O sea, hablaremos en la segunda parte de lo que fue probablemente la mayor revolución del equipo de Peter Jackson, con la inclusión de aquel trabajo magnífico de Andy Serkis, hoy estamos hablando de la comunidad del anillo, pero ya que lo has mencionado, déjame también poner en valor la implicación de muchos estamentos públicos de Nueva Zelanda, por permitir hacer auténticas barbaridades al equipo, por permitirle rodar en sitios donde no se había rodado nunca, edificar donde no se había edificado nunca, por supuesto, siempre desde el respeto al medio ambiente, como tienen en un país como Nueva Zelanda, pero creo que nos da también un valor añadido al hecho de decir, bueno, es que esta película va a ser grande, esta película va a ser maravillosa, esta película va a ser respetuosa, y todo el mundo aportó su granita de arena, aunque no fue fácil, porque Peter Jackson vio cómo le daban con la puerta en las narices, una, dos, tres, y hasta cuatro veces, hasta que alguien en New Line y en Aurum dijo, esto tiene buena pinta, vamos a hipotecar aquí una cifra considerable, una cantidad de recursos muy potente, y una cantidad de tiempo, que aún a día de hoy sigue siendo casi impensable, pero evidentemente con la comunidad del anillo le salió perfectamente, 880 millones de recaudación para una película de 2001, más toda esa locura, toda esa histeria que desató, y toda esa integración en la cultura popular, como tanto nos gusta destacar a ti, y por cierto, Isan, también has hablado de dos nombres propios, Alan Lee, uno de los dibujantes maravillosos, de los ilustradores, vamos a decir, contemporáneos más potentes de Tolkien, y el otro... John Howe. John Howe, correcto, que se unieron también al equipo de Peter Jackson, es una locura, pero es una locura que funciona, y que nos da una película auténticamente maravillosa. Todo esto es arte y arquitectura para ganarlas, y fue un hermoso hermoso enviarlo a un par de artistas concepciones. Absolutamente, y sobre la película, sobre la Comunidad del Anillo, respecto a las otras sagas de las que hemos hablado, respecto a la trilogía original de La Guerra de las Galaxias, y sobre la trilogía de Regreso al Futuro, vemos cierta diferencia, porque las dos primeras películas de estas dos sagas son películas que existen individualmente. Tanto La Guerra de las Galaxias como Regreso al Futuro no sabían que tendrían continuidad, sin embargo aquí en La Comunidad del Anillo sí sabemos que tenían continuidad, sabemos que es una trilogía, de hecho son seis capítulos, según Tolkien, y sin embargo, y lo hablaremos más adelante también en el directo cuando hablemos de la trilogía, pero aquí ya se ve, en La Comunidad del Anillo, Peter Jackson fue muy hábil a la hora de dividir bien estos tres libros, no respecto a lo que es la obra literaria, sino respecto a lo que deberían ser tres películas, y cada una de ellas está muy bien cohesionada y en este caso, en La Comunidad del Anillo, vemos muy bien cómo la amenaza se refleja en el anillo, cómo se junta la comunidad y cómo finalmente esa comunidad se divide, con lo cual la película debe acabar ahí, cuando ya no hay Comunidad del Anillo. No creo que los volvamos a ver. ¿Quién sabe, señor Frodo? ¿Quién sabe? Correcto. Algo que también solemos destacar mucho y que aquí se cumple a la perfección es la presentación de los personajes, la manera en la que se introducen los hobbits a la comarca, la manera en la que nos descubren de forma muy fácil que Bilbo Bolson, que Frodo Bolson tienen una historia de pasado con Gandalf, que ya lo conocen, que Gandalf es un mago poderoso, que Aragorn, primero trancos en la película, es un tipo con un bagaje, es un tipo con un peso, es un tipo que no es un cualquiera, el horror que puede desencadenar Sauron, los Nazgûl, todo eso está narrado de una manera brillante, el concilio, y eso además ha dejado una serie de escenas para el recuerdo, que como decimos se han integrado en la cultura popular, creo, no sé si estás de acuerdo, Ishan, que como punta de lanza, el mítico ya, no puedes pasar, you shall not pass, de Sir Ian McKellen, luchando contra el Balrog, que es de lo más reconocible de la película. ¡No puedes pasar! Sí, bueno, y ese Run You Fool's, que al final resulta que fue Fly You Fool's, o todavía, yo creo que incluso hay, todavía hay mesas redondas discutiendo si es Run o Fly, pero la cuestión aquí es que finalmente fue Corred Insensatos, que también ya forma parte del imaginario cultural popular, de decir a la gente Corred Insensatos, es algo que por ejemplo nosotros usamos para decirle a la gente que venga a ver nuestros vídeos Corred Insensatos, con lo cual hasta este punto ha marcado esta película en el imaginario popular. Lo que tú decías, personajes perfectos en un escenario perfecto, nada canta, una cosa que me gusta muchísimo de esta película, es el peso del tiempo en la película, allá donde van con esos travelings maravillosos, donde se ve todo el escenario, se nota que esos edificios no han sido acabados de hacer, que tienen una historia, que tienen un pozo, que igual unos tienen cientos de años y otros tienen miles de años, y eso es súper interesante. El terror que consiguen dar esos Znazgul y que probablemente no volvieron a dar en ninguna de las otras películas, aquí es apabullante y acojonante, y todo ese sistema, lo que tú comentabas también antes, con ese trabajo no de efectos especiales, sino de efectos visuales, para que los hobbits fueran hobbits y los humanos fueran humanos y los enanos fueran enanos, te mete absolutamente dentro de la obra de Tolkien. Y déjame añadir una cosita, ya sé que no vamos a hablar del hobbit por imperativo legal de la trilogía del hobbit, pero sí algo que me chirrió mucho en el hobbit es que la comunidad de enanos no son enanos, son señores normales pequeñitos, pero aquí la sensación que da un personaje como el de Gimli es que es un enano de verdad, por cómo se mueve, por cómo salta, por cómo corre, y hablamos de que John Rhys Davis es un tipo de casi metro noventa, entre la artesanía, sí, un armario de dos cuerpos, entre la artesanía, el juego de cámaras, las perspectivas, lo cual llevaría, por ejemplo, a comentar a Elijah Wood y a Ian McKellen anécdotas divertidas, diciendo que rodaron tres años juntos y no llegaron a mirarse a los ojos nunca, lo cual evidentemente tiene su puntito, porque creo que aquí está muy bien reflejado. Déjame también tener, por favor, un segundo de recuerdo para el grandioso, el grandísimo, el mítico Pepe Mediavilla, quien puso su voz profunda a Gandalf y que creo que le dio el tono y la mesura que tiene Ian McKellen en su papel, que lo hizo genial, fallecido recientemente, pero creo que es importante tener un recuerdo para él. Creo también que esta película sirvió, aunque muchos de los actores que vemos tenían ya una trayectoria, como son Vinnie y Ian McKellen, sobre todo, para Orlando Bloom, para Vigo Mortensen, fue, no, un disparadero, fue un trampolín gigantesco que los llevó directamente a ser superestrellas de Hollywood. Es decir, lo tiene todo la película. Funciona en sus momentos de comedia, sobre todo, anclados en ese primer tercio, los personajes de Mary Pippin. Es épica, a más no poder, lo vemos en muchas batallas, lo vemos en el paso de la comunidad por los Argonas, que es descomunal, en el paso de Carazras, la lucha contra el Balrog, las minas de Moria, pero también es grande, en los momentos íntimos, en los momentos pequeños, en los momentos de dolor, por ejemplo, después de la muerte de Gandalf o después de la muerte de Boromir. Es decir, está rodada con un gusto, con una elegancia y con un saber que no sé, por cierto, y me vais a permitir ser un poquito abogado del diablo, no sé si se lo reconocíamos en ese momento a Peter Jackson, que venía de tener una trayectoria, no precisamente, basada en obras épicas y titánicas, sino en Brain Dead y demás películas de casquilla. Y mal gusto. Y mal gusto. Sí, sí, películas terribles, pero bueno, también había hecho Atrápame a esos fantasmas, con Michael J. Fox, si no me equivoco, se llamaba así, que es una auténtica maravilla, entre otras, y de hecho, ahora no me acuerdo qué película era, pero una de sus películas sirvió precisamente para convencer a Alan Lee de que se prestara a formar parte del equipo de diseño, con lo cual también tenía sus cosillas a pesar de que lo conocíamos por lo más bizarro que había. Y recordar también que gracias a esta película y gracias a la escena, de Caradras tenemos el Twitter más famoso que hicimos hace poquito porque funcionó muy bien ese tuit con esos muñecos y Legolas caminando por encima de la nieve. Si la montaña te derrota te alisearás a tomar una ruta más peligrosa. Pero es que esto se ve muy bien en la película, es decir, qué maravilla, ¿no? Tener en cuenta cada detalle y cada plano prácticamente hecho a la perfección. No sé, nos podríamos derretir en elogios sobre la trilogía entera, sobre la comunidad del anillo. Fue, no recuerdo, pero diría que fue un poco más ninguneada a nivel de premios. También conscientemente porque el aluvión llegaría con el retorno del rey. No sé si estás de acuerdo, Ishan, cuando hablamos de Endgame siempre defendemos que no puede ser entendida como una película en sí misma, que tiene que ser entendida como un colofón de 11 años. Seguramente con el Señor de los anillos nos pase algo similar. Entender una película por separado cuando van tan engranadas una con otra cuando son tres eslabones tan claros cuesta, cuesta. En cualquier caso salimos del cine con una sonrisa inmensa cuando vimos el final. Como decía, que funciona tan bien en las cosas íntimas y es que el final de la comunidad del anillo acaba con una pequeñísima conversación entre Frodo y Sam que es una delicia absoluta y que, bueno, yo he visto la película hace escasas horas aunque me la sé de memoria pero bueno, cualquier excusa es buena para poner el Señor de los anillos. Me he vuelto a emocionar, he vuelto a vivir, a revivir esas sensaciones y he vuelto a ver esta escena con los mismos ojos con los que la vi en el cine con 16 años, ¿no? Como digo, esa conversación tan íntima o previamente ese momento épico que es que engarza una cosa con otra fantástica con Aragón dirigiéndose a Légolas y a Gimli diciendo vamos a cazar orcos mientras sube la orquesta es demoledor emocionalmente ver la comunidad del anillo. Vamos a cazar orcos. Absolutamente. Y cuando previamente también veníamos de ese rescate de Frodo y Sam en el barco mientras hundía en fin, a mí me sigue poniendo los pelos de punta lo que tú comentabas lo tiene absolutamente todo. Tiene ritmo, tiene acción, tiene momentos épicos, tiene partes de comedia, tiene partes también de familia. Me acuerdo de esos momentos de campamento en el que por ejemplo Boromir le está enseñando a luchar a los hobbits que también es una crítica delicia porque en fin hay tiempo para todo en estas grandes travesías y Peter Jackson lo aprovecha perfectamente durante la dirección con lo cual pues eso, pues una película para recordar ya decíamos que lo pasamos muy bien con la saga de Regreso al futuro lo vamos a pasar muy bien también hablando de esta saga desde luego Totalmente y no hemos hablado de la fotografía pero es que rodar en Nueva Zelanda te lo pone te lo pone absolutamente en bandeja nos encantaría que nos dejarais en la caja de comentarios que os parece esta película cuál es la que os gusta más de las tres y si de la comunidad del anillo tenéis alguna escena favorita o algún momento que os siga poniendo el vello de punta para nosotros prácticamente toda la película nos pone el vello de punta desde el principio hasta el final Isarn ¿algo que añadir? No que podríamos estar hablando horas de cada uno de los detalles de los personajes de los escenarios del vestuario de las bandas sonoras pero yo creo que hemos hecho un resumen casi perfecto porque la perfección solo la consiguió Peter Jackson con esta trilogía y esperamos llegar nosotros también a ello en el directo que hagamos de esta trilogía también en el que sí estaremos hablando horas del Señor de los Anillos no lo dudéis de momento nos quedamos recordando esta auténtica maravilla que fue el inicio de la trilogía de los señores de los anillos la comunidad del anillo que nos presentaba esta epopeya fantástica que nos dejaba con ganas de más y que 20 años después nos sigue emocionando nos sigue poniendo el vello de punta lo dejamos aquí pero volveremos a la Tierra Media la semana que viene como siempre con Isabel Vallés y Daniel Ruiz en la Guardia del Titán de la Guardia del Titán Gracias.